En Moscú, la galería Fotodoc presenta la controvertida exposición Proyecto Sochi sobre la transformación de la ciudad ante los Juegos Olímpicos de invierno de 2014. Sin embargo, a la muestra no ha podido asistir el fotógrafo holandés Rov Ornstra, laureado con el premio World Press Photo, ni el autor de los textos Arnold Van Bruggen. A ambos se les ha negado el visado necesario, un nuevo capítulo en las tensas relaciones diplomáticas entre Rusia y los Países Bajos. En la galería Winsavod se supone que todo estaba preparado para esta exposición, que se canceló una semana antes de su inauguración oficial. Este es un sustituto de la verdadera exposición que debería haber tenido lugar. El documental despierta traumas históricos y revela los contrastes económicos de la región, donde cohabitan costosos hoteles y discotecas con viejos sanatorios soviéticos. Rusia ha invertido más de 36 billones de euros en la preparación de estos Juegos Olímpicos. Ahora que las relaciones entre Rusia y Holanda están tan tensas, es evidente que los principales testigos de lo que está sucediendo en Sochi representan una zona gris, un punto negro sobre el que resulta difícil obtener cualquier información. El hecho de que sean dos ciudadanos holandeses ha provocado además una reacción tensa tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso como en la galería Winsavod y en otros lugares. El proyecto multimedia Sochi Project revela la complejidad de la región del norte del Cáucaso, a sólo 20 kilómetros de la zona de conflicto a Abjasia y junto a las zonas empobrecidas de Osetia del norte y Chechenia.